Reina de reinas Llego a tu reino donde tu cielo todo es azul Con los fulgores de tu mirada hasta la noche se torna clara Reina de reinas Llego a tu reino donde tu cielo todo es azul Con los fulgores de tu mirada hasta la noche se torna clara Es la grata visión de mi corazón Que me hace vivir y me hace feliz Que no olvidaré, lleno de ilusión Reina de reinas Cuando tú pasas todas las flores dan su fragancia Reina de reinas Cuando tú pasas todas las flores dan su fragancia Reina de reinas Reina de reinas Se me lleva a ti a las flores dan su fragancia Reina de reinas